Música 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 Before I traumatize him with Shawshak I'm getting him used to porque es una estrellita musical de la familia, ¿verdad, Sasha? Sí, sí. Él toca batería y guitarra. Y canta frío, ¿verdad? Emily tenía este edad la primera vez que la subió a la escena. Así que dile, bye, chao. Chao, tiki. Bye. ¡Aquí a la película, tiki, tiki!